Estamos de vuelta aquí en Un Nuevo Día y seguimos con el tema de las relaciones tóxicas. ¿Tú estás en una relación tóxica? Bueno, para hablarnos de esto se une nuevamente Liliana Marín, que vivió una relación complicada, y Cecilia Alegría, la famosa doctora, amor y terapeuta de parejas. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, mi querida Stephanie. Este es tema importantísimo que debemos abordar para cambiar. A ver, ¿cuáles son esas principales características, doctora, de una pareja tóxica? Voy a mencionar cinco. La persona tóxica dentro de la relación, porque puede ser que sea una, como en el caso de Liliana, es una persona emocionalmente hecha en caos. Mira, es insegura, es inestable, es egoísta, es inmadura, tiene muchas frustraciones, y como tiene muchas frustraciones, y ese sería el segundo punto, ella va a desplazar sus frustraciones sobre la otra persona, descargándola. Muchas veces esa manera de ira, ¿no? Y de esta forma se desahoga. Número tres, está echando siempre la culpa a los demás, de todas sus desdichas, de todas sus desgracias y de la forma en que ella es. O sea, se auto-justifica echando la culpa. Número cuatro, tiene una mente que yo llamo putrefacta. Mira el término, putrefacta. O sea, llena de pensamientos tóxicos, y esos pensamientos tóxicos generan emociones tóxicas y conductas tóxicas, y finalmente, como dicen en inglés, hurt people, hurt people. Están heridas y, por tanto, hieren a otras personas a veces sin querer. ¿Qué es lo más peligroso de no salir, doctora, de una relación tóxica, de seguir ahí en ese círculo vicioso? Dos cosas. Mira, lo primero es que uno se contagia. Así como las cosas buenas se contagian, así también las malas. Entonces, imagínate, si la persona tóxica está contagiando a la persona que no estaba antes intoxicada, va a terminar contaminándose. Y al contaminarse, ¿qué va a suceder? Se va a rebajar y se va a poner al mismo nivel. Y eso fue lo que Liliana no permitió. Porque fíjate tú cómo sería. Si el hombre insulta, si el hombre grita, si el hombre menosprecia, la mujer que se contagia se va a poner a practicar lo mismo. Va a gritar más, va a insultar más, va a menospreciarlo. Y ella se va a hacer mucho daño. Y segundo, que también una se vuelve cómplice. Si es que continúe una relación como esta, porque está justificando el círculo vicioso. Y el círculo vicioso sería, porque esa persona abusa de mí, yo soy una víctima. Y como soy una víctima, esa persona sigue abusando de mí. Sí, una situación triste que me imagino vive mucha gente. Liliana, tú escribiste un libro que se llama Me casó un psicópata con cara de príncipe. Contando tu historia, ¿qué mensaje le dejas a las mujeres que nos están viendo hoy y que posiblemente están pasando por algo que tú ya pasaste? Bueno, me casó porque Stephanie y estas personas son depredadores emocionales. Les decimos camaleones sociales. Ellos son vampiros emocionales. Entonces, te casan, te buscan, buscan una buena pareja y te casan. Y cuando tú estás en una jaula, realmente no sabes cómo escapar. Así que necesitas buscar gente que sepa del tema, de relaciones tóxicas como lo maneja la doctora Cecilia Alegría. O sea, tienes que buscar ayuda profesional para que te hagan identificar si esta persona tiene salida, si tiene, digamos, remedio, si puede cambiar o simplemente no puede. Porque hay situaciones donde usted lo mejor que puede hacer, como dice el doctor Robert Hare, que es el máximo experto en psicopatía y sociopatía en el mundo, es corre, corre por tu vida. Y este es el libro. Muy bien. Que ahí lo tienen, está en Amazon, por si les interesa leer algo de este tema que realmente Stephanie no se está tratando casi en los medios en español. Así es. Doctora, ¿cuáles son esos pasos para salir? Obviamente ya identificamos que estamos en una relación tóxica. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo huyo? Como dice Liliana. Eso, les voy a dar cinco pasos bien rápidos. Primero, tomar conciencia, porque uno abre los ojos y dice, hello, yo soy parte de este problema, yo tengo que hacer algo. Segundo, no echarte la culpa, porque tú no eres culpable, mucho menos condenarte, pero sí asumir tu responsabilidad. Tercero, confrontar a la persona que es la tóxica dentro de la relación de una manera respetuosa, de una manera delicada, pero decirle la verdad, diciéndole, o esto cambia, o yo me voy a tener que ir. Y cuarto, si esa persona, como decía Liliana, no quiere cambiar, déjala, tienes que salir de allí, tienes que cuidarte. Y número cinco, buscar ayuda psicológica, porque esa persona tóxica la necesita, algún día, Dios permita, llegando a la situación límite, la va a requerir, pero tú también la necesitas. Así es. Porque tú has estado formando parte de una relación que, como decía antes, te puede haber contaminado. Muchísimas gracias, doctora. Perdón, Liliana, querías decir algo, mi amor. Y mi recomendación más grande, cuando hago mis seminarios, cuando le hablo a mujeres, cuando me llaman y hago, digamos, cierta consejería a las mujeres, por favor, desen tiempo. Y la doctora sabe que tenemos que darnos tiempo en una relación. Tómese su tiempo, seis meses, un año, observe, pregunte, hable con la familia, con los amigos, con las exes, o los exes, porque hay mujeres tóxicas que son muy dañinas. Así que, por favor, tiempo. Tiempo de que la relación crezca. Gracias, Liliana, gracias, doctora Amor, porque recuerden que estamos en esta vida para ser felices con la persona que amamos. Así que, si tú estás viviendo una situación difícil, pues, busca ayuda. Nosotros vamos a seguir con mucho más de Un Nuevo Día.